el centro hablando de esas cinco palabras que van a guiar a dirigir quiénes somos como iglesia cómo somos como iglesia estamos hablando de pioneros estamos hablando de labradores hay cinco palabras que van a estar marcando la vida y el destino de esta casa y de los hijos de esta casa cuánto dan gracias a dios por ser hijos de esta casa bien gloria al señor sabes recién estoy cumpliendo 45 años de haber aceptado a jesús como mi señor y salvador personal yo me convertí cuando el arco iris era en blanco y negro he cumplido también durante estos días más de 42 43 años de ministerio a tiempo completo cuántas cosas no lo pueden marcar a uno cuántas cosas no pueden haber quedado en nuestro corazón en tanto tiempo hay cosas que de verdad lo marcan que de verdad hacen mella hacen huella en nuestros corazones solamente en estos días en estas semanas repito tuve una actividad solamente durante esta semana tuvimos algunas actividades y una de esas actividades extraordinarias fue una reunión de pastores que venían de muchos países uno de esos pastores se me acerca y me dice pastor desde que yo era niño lo veo usted por televisión ay 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 esa frase ya ya como que me estaba tocando porque ahora es cantidad de gente que cuando lo veo uno dice cuando yo era niño cuando yo era chiquito mi mamá me ponía a verlo bueno resulta que dice yo me convertí al señor a través del ministerio suyo por medio de la televisión a través de uno de los programas de televisión me convertí conocí a jesús como mi señor y salvador personal pero luego comencé a servir al señor pero lo que yo hacía era que comencé un grupo comencé una iglesia que inmediatamente empezó a crecer y a crecer a crecer pero lo que yo hacía era oír sus mensajes tomar nota de sus mensajes y predicarle sus mensajes a la gente así se levantó una congregación dice él yo predicaba todos sus mensajes no me los perdía tomaba nota tomaba la escritura lo más que podía y luego venía y se lo predicaba a la iglesia hoy en día el salvador tiene una iglesia de más de 35 mil personas óyeme otro hermano otro de los pastores venía de de barranquilla en colombia y me dice pastor usted no sabe la bendición que ha sido su ministerio que ha sido lo que usted ha hecho con la gracia y el favor de dios yo me convertí a través de su ministerio y hoy este hermano tiene una iglesia de más de 40 mil personas allá en en barranquilla en colombia que tremendo cosas así nunca se me olvida la oportunidad donde en la que recibimos una una carta no era ni siquiera un correo electrónico era una carta de un hombre que estaba en el pasillo de la muerte que llaman en miami esperando la triste desenlace de ser llevado a la muerte estaba condenado a morir por los delitos que había cometido y él me escribe y me dice pastor solís sabe pastor solís yo no estoy esperando que dios me libre de el pasillo de la muerte y de llegar a ser a cumplirse la condena de muerte que bien me lo merezco pero lo que si soy ahora es que yo soy un hijo de dios y yo le agradezco a usted pastor me decía yo le agradezco a usted porque gracias a usted una vez que a mí me apliquen la pena de muerte yo voy a ir directamente a la presencia de dios donde el rey de reyes y señor del señor aleluya este domingo mi esposa y yo tuvimos la bendición tuvimos la oportunidad de celebrar con la iglesia que habíamos levantado en la ciudad de cartago hace 41 años 41 años atrás ustedes han escuchado muchas veces esas historias de cómo comenzamos al aire libre luego en una carpa como dios nos fue bendiciendo como el señor fue levantando esa iglesia pero que extraordinario cuando llegaban familias cuando llegaba gente y nos decía pastor nosotros estamos aquí desde los tiempos de la carpa desde los tiempos que comenzó aquella campaña de sanidad divina imagínate gente con 40 con 41 años de haber aceptado a jesús y ahí estaban ahí estaban afirmados en el señor sirviendo al señor sabes iglesia muchas veces uno pierde la noción de lo que dios está haciendo a través de nuestras vidas muchas veces yo he perdido la noción de lo que dios está haciendo a través de nuestro ministerio de comunicaciones por más de 40 años he estado en la televisión he estado en tantos programas de televisión a veces uno pierde la noción de lo que dios está haciendo se acostumbra se acostumbra se acostumbra pero iglesia no hay nada más extraordinario que saber que estamos trabajando con gente que estamos marcando corazones que como dice nuestra palabra específica en estos días somos labradores no sólo estamos cultivando sino que estamos desarrollando personas y además de personas ministerios hombres y mujeres que hoy en día están dando fruto están fructificando y se están multiplicando para la gloria de dios porque ese es el plan de dios para su reino él quiere que tú te multipliques y tú te vas a multiplicar si le crees a dios y a su palabra aleluya en jeremías capítulo 17 versículos 7 y 8 dice jeremías 17 bendito el hombre que confía en el señor y pone su confianza en él será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto nunca deja de dar fruto florecer y prosperar iglesia florecer y prosperar es lo que dios quiere que nosotros hagamos y seamos gente que florece gente que prospera pero para eso tenemos que tomar decisiones muchas veces yo les he enseñado que dios actúa en base a acciones y decisiones de nuestra voluntad dios actúa en el momento en que tú te decides si tú dices yo quiero ser de los que florecen yo quiero ser de los que se multiplican yo quiero ser de los que crecen yo quiero ser de los que prosperan pues vas a tomar decisiones vas a tener que tomar decisiones y aprovechar oportunidades diga decisiones las decisiones las tomas tú las oportunidades te las provee la casa en la que tú eres hijo esta casa te da la oportunidad de crecer te da la oportunidad de desarrollar los dones los talentos los carismas todo aquello por lo que el señor te llamó todo aquello por lo que dios tiene su propósito bien definido y marcado en tu vida tú no estás aquí por suerte tú no estás aquí por casualidad tú estás aquí porque dios tiene un plan perfecto para la vida de cada uno de nosotros dios conoce nuestro nombre y dice la biblia aunque dios conoce nuestro sobrenombre dios sabe de lo que tú eres capaz y esta casa esta iglesia como labradores queremos trabajar con la gente no hay nada más rico no hay nada más importante no hay nada más delicioso que trabajar con gente que dios ponga en nuestros corazones esa compasión que había en jesús que dios ponga en nuestros corazones ese deseo de trabajar con las personas de permitir que la gente se desarrolle vuele de permitir que la gente pueda llegar a ser mucho más de lo que nosotros podemos hacer imagínate iglesia de 40 mil personas de 35 mil personas ay pastor y usted cómo se siente porque su iglesia no es de 35 mil no es de 40 mil pues yo me siento bien porque de eso se trata se trata de que nuestras generaciones y la gente a la que nosotros estamos sirviendo mentoreando la gente a la que nosotros estamos disipulando puedan volar mucho más alto de lo que nosotros hemos volado puedan llegar donde tú y yo no hemos llegado y tal vez nunca lleguemos pero cuando estemos en el cielo qué montón de historias vamos a tener cuando estemos en el cielo mucha gente dice bueno qué va a hacer uno ahí toda la eternidad nada más con la mano levantada cantando aleluya y gloria de Dios y santo, santo, santo no sabes que gran parte del tiempo aunque el tiempo no va a existir en el cielo lo que pasemos allá en la presencia de Dios en la eternidad va a ser escuchando historias yo me convertí a través tuyo yo conocí al Señor gracias a que tú me diste un tratado un versículo bíblico me visitaste yo conocí al Señor y estoy aquí gracias a que tú tuviste la paciencia de trabajar conmigo tuviste el amor la compasión de trabajar conmigo de desarrollar mi vida de desarrollar los dones y talentos que habían en mí es la oportunidad que la iglesia te da es la oportunidad que esta casa como iglesia como casa como tu casa te da pero aparte de eso tú tienes que tomar decisiones diga decisiones número uno tienes que estar plantado diga conmigo estaré plantado y esa es la gran pregunta estás plantado aquí la Biblia me habla de un lugar dice el que está plantado será como árbol plantado junto al agua será como árbol plantado junto al agua aquí la Biblia no está hablando de los que pasan como cometas por la casa de Dios está hablando de gente que está plantada gente que dice yo estoy aquí no solamente para recibir bendición sino porque yo quiero ser formado yo quiero ser transformado y para eso se te enseña la palabra de Dios para eso hay dones para eso hay ministerios por eso la iglesia tiene ministerios diversos como dice la Biblia hay pastores hay evangelistas hay profetas hay apóstoles hay maestros hay una gran cantidad de gente ahora también líderes que están siendo desarrollados para que así mismo puedan desarrollar a los otros tú estás siendo formado porque tú tienes un potencial extraordinario ni te imaginas lo que tú puedes lograr ni te imaginas lo que Dios a través de tu vida puede llegar a ser pero si te pones en las manos de Dios eso y más será una realidad en ti hay un potencial extraordinario y te lo vamos a sacar amén te lo vamos vamos a sacar todo ese potencial ay pastor pero es que yo yo no sé si lo lo puedo lograr mire tiene que creérsela tiene que creérsela crea que Dios te llamó con un propósito cree que Dios te puso en esta casa con un propósito y cree que tú tienes un potencial que con ese potencial vas a volar altísimo pero tienes que dejarte formar y para eso tienes que estar plantado Dios es un Dios de procesos Dios es un Dios de procesos tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador personal eso se llama salvación la salvación es inmejorable muchas veces lo hemos enseñado tú no puedes ser más salvo hoy que el día que te convertiste si te convertiste hace 45 años como yo yo no soy más salvo hoy pero se supone que yo debería de ser más santo hoy la salvación es inmejorable pero la santidad que es ese proceso de transformación continua es precisamente eso el proceso a través del cual Dios te va afinando Dios te va moldeando Dios te va transformando para que tú puedas ser lo que Dios quiere que seas en el lugar donde Dios quiere que estés amén hoy tú deberías de ser más santo que el día que te convertiste al Señor porque la santidad si es un proceso la salvación no es un proceso la salvación es un hecho eres salvo en el momento en que abres tu corazón a Jesús pero luego ahí comienza un proceso maravilloso y para que ese proceso se desarrolle se lleve a cabo tienes que estar plantado pero plantado junto junto al agua como dice árbol plantado junto al agua hay un lugar de bendición y ese lugar de bendición se llama la casa de Dios aprovechala disfrútala y dale gracias a Dios porque tienes un lugar donde gente ha creído en ti y tú vas a ser formado transformado y multiplicado y desarrollado para la gloria de Dios bendición tuya y extensión del reino de los cielos amén aleluya diga conmigo echaré raíces entonces estaré plantado número dos echaré raíces tienes que extender tus raíces eso me habla de profundidad dice que extiende sus raíces estamos en el versículo 8 de Jeremías 17 que extiende sus raíces sabes que la diferencia entre un árbol y la hierba es precisamente la raíz las raíces lo que te convierte en un árbol y no simplemente un poquillo de hierba se llaman raíces tú necesitas estar arraigado tú necesitas estar lleno de raíces no solamente estar plantado porque hay hierba que está plantada obviamente la hierba se planta pero no tiene raíces por eso la seca el sol por eso el viento la puede arrancar por eso cualquier persona sin ningún esfuerzo la puede arrancar pero si tú tienes raíces ya no vas a ser una hierba vas a ser un árbol Dios quiere que tú y yo seamos árboles el salmo capítulo 1 versículo 1 dice dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos versículo 3 es como el árbol plantado diga árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto sus hojas jamás se marchitan todo cuanto hace prosperará en cambio versículo 4 los malvados son como paja arrastrados por el viento por eso hermanitos que son pura paja pero hoy no vinieron hoy vinieron los árboles hoy vinieron los que tienen raíces hoy vinieron los que están plantados hoy vinieron los que saben que van a echar fruto al ciento por uno bendito el nombre del rey amén la diferencia entre un árbol y la hierba son las raíces por eso dice hecha extiende sus raíces y la profundidad siempre te dará prosperidad la profundidad siempre te dará prosperidad siempre te dará siempre el salmo capítulo 1 dice y todo cuanto hace que pasa prospera y todo cuanto hace prospera y quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de youtube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente si este video te gustó recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este dynart lector de de ló la 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 Gracias.